En alguna ocasión, ¿te has sentido subestimado o descartado por tu condición de discapacidad? Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Qué hiciste? Un centro, me parece en Chorríos, si mal no recuerdo, postulé, gané el concurso y cuando fui a recibir posición de cargo, el director se percató de que yo veía mucho menos que los demás. Me dijo, disculpe señor, ha habido un error y rompió la resolución delante mío. Eso es lo que ocurrió. Bueno, eso es una de las cosas que ocurrieron que recuerdo.